¡Señoras! ¡Ay, Jossu! ¡Qué bárbaro! Saliendo del gym, papá. Oye, pero qué bueno que dices que saliendo del gym, porque ya ves que luego, luego Garza Junior empieza con los ataques y todo. Ya sabes cómo es, él lo único que le gusta es crear polémica por cualquier pretexto y yo se lo demostré en Tijuana, lo que es la verdadera lucha. Él quería luchar fácil, vio que no fue así, no se trata siempre de estar corriendo como él está acostumbrado y el resultado fue que nosotros ganamos. Oye, fue una lucha bien dura, esa es la verdad. Y creo que incluso la afición se quedó muy contenta, lo comentaba antes de que nos pudiéramos enlazar, la gente estaba parada, la gente estaba gritando, la gente estaba ovacionando. Fue una locura lo que se vivió el sábado y algo, pues no sorprendente, porque sé que ya muchas ocasiones les pasa a ustedes con un lleno total en el auditorio Fausto Gutiérrez. Eso habla excelente del trabajo de las empresas y demás. La verdad que fue un evento, yo creo que tú lo viste, desde la primera lucha hasta la última, intenso, con grandes combates. De verdad que de creas cuenta actualmente con uno de los mejores rosters de grande talento, femenil, como se dice, de la primera, segunda, tercera lucha. Híjole, los chavos andan muy, muy, muy bien y pues bueno, cuando ya te toca salir a ti en la lucha estrella, pues tienes que salir a dar el todo por el todo. Y así fue lo que hicimos, hicimos buena tercia con Mazada y los resultados la gente los vio. Creo que le gustó esa tercia y pues bueno, era el objetivo, ¿no? Ganar y destrozar a la rebelión amarilla que los tres quedaron bañaditos en sangre, papá. Platícame algo, ¿por qué se salió Garza de la rebelión? O sea, ¿cuál es la razón de la que él se salió? Por una simple y sencilla razón que él es un comecuando hay. Nada más por esa razón, porque él no está acostumbrado a cooperar, a aportar, sino él siempre quiere ser el protagonista, él siempre quiere ser el que se coma el mandado y por eso es que traicionó la confianza que nosotros le dimos cuando él se salió y vino a pedir chicha de la rebelión roja y ahora resulta que él hizo su rebelión amarilla. Justamente, Penta, hoy, hace un año, llegaron a Crash. Fue hoy, hace un año, precisamente, cuando fue la invasión de Crash. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de Penta en estos últimos 365 días? Mucho, la verdad que mucho. Grandes retos, luchas que nunca me imaginé que pudiera llegar a hacer, a ser pareja con mucha gente que nunca creí poderlo haber hecho, o enfrentar a gente nueva como Elia Park, Rush, Máscara, Máximo en su momento, y todas esas tantas rivalidades que están pendientes ahorita en el mundo independiente, y yo creo que es para bien, fue para bien el cambio. Me gusta, me gusta luchar con gente que nunca me ha tocado, hacer pareja también con gente que nunca me había tocado, y bueno, es algo, creo yo, fue algo positivo para mi carrera. Este año, debimos trabajar prácticamente con lo mejor del mundo, los Jumbots. Debimos trabajar con Tax Avery Jr., debimos trabajar con Cody Rhodes, con Ricochet, debimos trabajar en Pro Wrestling Guerrilla, AAW, PCW, debimos trabajar prácticamente, obviamente, lucha underground, The Crash, debimos trabajar en Japón, Inglaterra, en América Latina. O sea, este año fue, yo, no porque tú estés aquí, lo he dicho en muchas transmisiones, pero yo le he dicho a mucha gente que tú, Fenix, Drago, Aerostar, Dragon Lee, volvieron a poner la lucha libre mexicana en un nivel competitivo que ya había dejado de estar. No sé si tú realmente lo consideras de esa forma. Sí, por supuesto, siempre se ha dicho que la lucha libre mexicana es la mejor del mundo, y creo yo que hubo un tiempo que se perdió eso porque no habíamos muchos mexicanos compitiendo en otros países más que los que estaban en WWE en ese momento, pero en el mundo independiente no había mucha gente que estuviera yendo a competir a otras empresas, a otros países. Y bueno, qué bueno, ¿no?, que toda esa camada que tú mencionas lo ha logrado, lo hemos logrado, algunos mejor que otros, pero a final de cuentas creo que todos los mexicanos hemos desempeñado un buen papel en cada una de las empresas a donde nos presentamos. Llámese Dragon Lee, llámese Phoenix, un servidor, Daga, que ha estado empezando a ir a empresas de Estados Unidos y ya han reconocido su trabajo. Yo creo que eso es muy bueno para la lucha, para los mexicanos, ¿no? Más que nada que saber que vas a otro país a competir realmente y a ganarte un lugar en una de las empresas más prestigiadas como lo es PWG, que es una empresa pequeña pero a la misma vez muy grande. Sabemos que por ahí han pasado los mejores del mundo y están los mejores del mundo desde un ricochet, John Box, Mike Seidel, Brian Cage y tantos otros que no te acabaría de mencionar que toda la gente los conoce y llegar ahí y ganar el campeonato de parejas junto con mi hermano, a ganárselo a los John Box que tenían no sé cuántos años de ser campeones y quitárselos ahí, bueno, fue un logro muy importante para nosotros y para nuestra carrera, ¿no? Y que el promotor confíe en nosotros para darnos ese tipo de luchas, eso es un verdadero logro para nosotros. Hay un tema que fue este fin de semana, que fue en PCW Ultra, o Ultra como lo quieran llamar, una leyenda del progreso, KG Mutu, Gran Mutu, como lo quieran llamar, y el último te pones cara a cara con RBD, que a medio mundo le gustaría verlo en territorio mexicano. Exacto. ¿Qué es el año de esa forma? Porque pues llevamos apenas 20 días del 2018 y ya estás otra vez a este nivel, ¿no? Sí, la verdad que PCW es una empresa que ha confiado mucho en mí. Ellos me lo mencionan que a partir de nuestra llegada, el mercado latino ha asistido a PCW. Antes era solo público americano y a raíz de que los mexicanos hemos estado llegando ahí, el mercado latino ha crecido muchísimo. Yo me he dado cuenta en los meet and greet que hacen, mucha raza llega y, ¡hey, gracias por venir a representar México! Gracias por representar a la raza y todo eso. Entonces eso nos llena mucho a nosotros, nos inyecta mucha adrenalina y qué mejor siendo yo el campeón completo de esa empresa, enfrentando a los mejores del mundo como los que me acabas de mencionar de Gret Muta y ahora tengo mi revancha contra RBD, que él me lo quitó hace, no sé, unos meses. Él fue el que me lo quitó y ahora regresa por lo que le pertenece, según él. Y pues yo encantado de enfrentarlo y de mostrarle de qué estamos hechos los mexicanos. Penta, tienes La Parc, Rush, La Máscara, Garza, cuatro piques en México. Así es. ¿Cuál es más fácil terminar primero? Híjole, por las circunstancias políticas. O sea, si tuvieras la oportunidad. Yo creo que Garza, yo creo que es con el que estamos enfrentándonos más seguido, con él, con La Máscara, o con él y a Parc. Yo creo que Rush sería en último plano, ya por, todos conocemos las políticas, que no nos podemos enfrentar en algunas ciudades de México, solo esporádicamente, pero yo creo que con los otros tres se puede consumar algo pronto, eso espero. Y como lo dije, este año quiero una máscara o quiero una cabellera importante para mi carrera. Campeonatos, gracias a Dios, tengo muchos y he pasado por muchos. Desde el de Ecuador, tengo el de Chile, de la empresa de Hugo Sabinovich, tengo el de, bueno, acabo de perder el de AEW, pero llegué a tener ocho cinturones de Estados Unidos, gracias a Dios. Ahorita solo me quedan cinco, pero te digo, ahora este año busco una cabellera o una máscara importante aquí en México. Creo que me hace falta mi carrera y creo que el público quiere ver esa rivalidad con alguien donde podamos apostar la máscara a nosotros. Totalmente de acuerdo y ojalá que sea, yo creo que las dos aficiones que realmente están pidiendo esto es Monterrey y Tijuana, que son quienes más intensamente lo han vivido. Sí, la verdad es que las dos plazas que tú mencionas son muy importantes para nosotros como todas las demás, pero a las que estamos más frecuentemente trabajando son Tijuana y Monterrey. Y bueno, yo espero que tú como promotor algún día te animes a soltarle su paderito a Garza para enfrentarme con él en una máscara de contracabellera. Estoy más que ansioso. Me dio mucha risa que estaba viendo la entrevista de los compas de Más Lucha y ¿qué le dijiste? Nada más le dije. Que se puso a juntar tandas. Pues sí. Que se puso a juntar tandas. Él presume que se ha enfrentado a estrellas y pues sí, porque es sorpresa, pero dime tú ¿tú en qué otro lugar lo has visto que se enfrente a ellos? No, fue a Japón, fue a Chenoa. Yo sé que tú lo vas a defender, pero fue a Noa de relleno porque originalmente no iba él, ni en Ninja. Él fue a... y fue porque no había a quién mandar. Yo y mi hermano estábamos ocupados, a mi hermano lo bloquearon para ir, entonces él fue de emergente. Y dime tú, ¿qué rivalidad importante se trajo de Noa? No, 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 pues fue una ocasión esporádica, una ocasión única, no, fue una ocasión única. Penta, ¿qué expectativa tenemos para el 11 de febrero? Que es la siguiente lucha, creo que es la siguiente lucha relacionada con The Crash, y luego sigue el 18 de febrero y luego ya es hasta marzo prácticamente, pero el 11 de febrero es aquí en Monterrey, en el gimnasio Nuevo León Unido, ya lo conociste, un lugar totalmente distinto, del año pasado nos tocó estar en julio y luego nos tocó estar en noviembre allá, este, y ahora regresamos ahí, los Lucha Brothers, Penta y Fenix, que creo que ya también tu hermano ya se mejoró, ¿no? Después de lo que le sucedió con Sammy, ya lo vi luchando en AAW, creo, ¿no? Sí, sí, él tuvo una pequeña lesión, después de que Sammy Guevara le cayó de lleno en la rodilla, solo tuvo unos días de rehabilitación, gracias a Dios no fue nada grave, él está en condiciones para luchar el 11 de febrero, y pues bueno, vamos por todo, sabemos, y yo siempre reconoció la calidad del último ninja, creo que nada que ver con el estúpido de Garza, la verdad, él sí tiene talento, es un muchacho que la verdad se me hace muy bueno, creo que él sí es el futuro de Monterrey, y no tu padrino Garza, él sí es el futuro de Monterrey, y ahí se lo dejo a mi hermano, son como que del mismo estilo, y pues bueno, vamos a ver ese día quién saca más movimientos nuevos, y yo pues literalmente a darme la madre con Garza. Hay varia gente que está preguntando aquí, que si va a ser modalidad extrema, que la ocasión pasada tú lo dijiste, pero yo le decía a la gente que eso, creo que se va dando sobre la lucha, no es que si se anuncia o si no se anuncia, eso creo yo que va fluyendo, con el calor de los aficionados, y clara muestra fue lo que pasó en Tijuana, no estaba programada como lucha extrema, y empezamos a sacar hasta la cubeta, con tal de darles a ellos, como lo dices tú, fue una lucha dura, pero creo que el público salió muy contento, había seis elementos arriba, dispuestos a darse con todo, Masada, pues todos sabemos el estilo que maneja Masada, Bestia 66, pues quieras o no, trae sus recursos de extremo, ya en algunas ocasiones me enfrenté con él en Tijuana, en una lucha extrema, y se lo dije ese día, vamos a revivir la rivalidad que tengo con él, también me interesaría pelarlo a él y a Garza, pelar a los dos, nada más que se formen, que se me formen, y uno por uno los atiendo, o por qué no hacer una lucha en jaula, pues hacer una lucha en jaula, yo encantado, yo no me cierro a nada, estoy, para eso estoy, para trabajar, y para demostrarle a ellos dos, que yo soy mejor que ellos, Garza, como te comento, él siempre se la pasa corriendo, se la paso viendo, y yo se lo dije, espero que para el 11 de febrero, ya estés bien de tu hombro, para que no salgas con que es que todavía me dolía, no pude luchar al 100%, quiero agarrarlo bien, bien, para que vea, que no nada más puedo con él. esta semana, Penta, ya para despedirnos, también es muy importante para The Crash, para la lucha libre en la Ciudad de México, porque el viernes se inaugura, una nueva academia, un centro de campamento, un centro de entrenamiento, donde va a estar comandado por ti, va a estar por ahí The King, va a estar Daga, va a estar Damián, Bestia, Máximo, Máscara, una función gratuita, para la gente de la Ciudad de México, y una puerta para abrir oportunidades, para talento, que a veces, ni siquiera sabemos que existe, y por X o Y razón, no se dan a conocer, pero creo que esta es una gran oportunidad, que le están dando ustedes allá, a la gente de la Ciudad de México. Sí, de hecho, este proyecto se pensó, como cuando nosotros iniciamos, nosotros vivimos en el Estado de México, y es muy difícil, a veces, poder ir a entrenar hasta el DF, es un trayecto muy largo, a veces por el trabajo, los horarios no compaginan, con los horarios que tienen los maestros, digamos, de renombre, en la Ciudad de México, y esto queda, intermediariamente, entre el Estado de México y el DF, más pegado al Estado de México, por supuesto, y aquí hay mucho talento, de verdad, que hay muchísimo talento, como tú dices, desconocido, y ese es el propósito, ayudar a toda esa gente, que quiera venir a aportar a la lucha libre, y que después, los podemos ver en The Crash, ¿por qué no? ¿no? Aquí también se les va a dar, yo no voy a ser solo el que esté ahí, ya tenemos confirmado a Skyde, para que dé clases ahí, Skyde es uno de los mejores profesores de México, no porque haya sido mi profesor, pero creo yo, es un señor que tiene un talento, y una imaginación para las llaves, y para la dinámica de la lucha, que él puede ayudarnos mucho a pulir a jóvenes, hasta incluso hay gente que lucha, Skyde es el mejor para pulir ese tipo de elementos, también contamos con clase kits, para los niños que quieran empezar a descubrir este bello deporte, incluso algo bien importante que nadie hace, o que yo sepa que nadie haga, es entrenar a los referees, que son parte fundamental en una lucha, creo yo, sin temor a equivocarme, a veces carecemos de talento de referees, creo que el promotor, se preocupa, por todo menos, por un buen referee, y eso a veces, tiene que ver mucho en la lucha, entonces yo creo que el referee, como debe de ser, es la máxima autoridad arriba del cuadrilátero, y pues bueno, aquí se le van a dar, vamos a tener gente indicada, para que les dé como un tipo seminario, de lo que tiene que ser un referee, arriba del cuadrilátero, no el clásico polémico, que se mete con los técnicos, y todo ese tipo de cosas, pero si vamos a hacer alguien, o que los hagan, pero que lo hagan bien, como es, entonces todo ese tipo de cosas, vamos a estar trabajando en el gimnasio, también vamos a contar con herramientas, para la gente que le gusta volar, la gente que ya lucha, y que quiere pulir sus vuelos, y todo eso también, vamos a contar con todo ese tipo de cosas, vamos a tener luchadores invitados, a que den sus seminarios, no siempre va a ser la misma clase, sino vamos a estar, tenemos dos profesores de base, pero aparte también cada, una vez a la semana o dos, dependiendo la demanda de gente que haya, vamos a estar trayendo luchadores importantes, a dar un seminario. Ahorita que hablabas de Skyde, tal vez mucha gente no lo sabe, pero él incluso daba clases, a gente como Claudio Castagnoli, ahora conocido como Antonio Cesario, en WWE, creo que hasta con Daniel Bryan, tocó en algún entrenamiento, cuando estaban en la época de Chikara, cuando estaban como independientes, creo que ahí estaba hasta Skyde, y sin contar a varios de los japoneses, que hoy en día siguen trabajando muy grande, y él también estaba ahí. La carrera de Dragon Gate, han pasado por la escuela de Skyde, y pues todos sabemos el nivel que tiene Dragon Gate, entonces es algo relevante, la carrera de Skyde creo yo es de los mejores, como te comento, de los mejores maestros en México, sin menospreciar a todos los demás, sabemos que los maestros que cuenta México, Negro Navarro, Skyde, Black Terry, Solar, todos ellos son muy buenos, pero creo que Skyde tiene un estilo propio, tiene un estilo más ad hoc, a lo que se está haciendo hoy en día, en la lucha independiente. Perfecto, Penta, muchísimas gracias por este tiempo, nos vemos el 11 de febrero, en Monterrey, Gimnasio Nuevo León Unido, los boletos ya están a la venta, lucha Brothers en contra de la rebelión amarilla, de la dinastía Garza, aún que tienen problemas ahora, que lo suspendieron por un año, y que mañana quieren hacer protesta en Tijuana, y que por favor se junten, y todos con las pancartas, y no sé qué más. Monstro, ese monstruo lo has creado tú, por solaparle tanto a Garza. 11 de febrero, nos vemos acá, Penta, muchísimas gracias. A todos los de la gente de Monterrey, no se pueden perder este gran evento, 11 de febrero, van a ver sangrar a Garza, eso se los puedo prometer. Hecho, muchísimas gracias, un abrazo, buena noche. ¡Gracias! 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 Gracias.